muy buenos días noches tardes señorita joven caballero señora para todos un saludo cordial bien como en el título dice en este vídeo les voy a enseñar cómo cambiar el modo oscuro en windows 11 o viceversa también a modo claro para lo cual nosotros nos dirigimos a lo que es este icono inicio en unos 11 es un poco diferente ya no el interfase del programa o del de la pantalla del windows entonces acá nos dirigimos a inicio de ahí a ajustes a ver como habrán podido notar una característica que tiene windows 11 es que de todas las pestañas casi la mayoría tiene las esquinas boleadas como con curva y es una sensación así como un poco como más bonito en otras palabras a mí particularmente me gusta mucho entonces ahora a lo que venimos después nos dirigimos a personalización y aquí tenemos diferentes opciones podemos hacer muchas configuraciones en nuestra computadora para lo que estamos en este vídeo es vamos a colores y aquí tú puedes escoger un color que a ti te gusta para que trabajes para que ustedes para que esté así configuró tu pc entonces aquí dice una opción elige tu modo simplemente fácil sencillo elegimos el modo que queremos el modo claro también igual no más blanco más más luz pero yo no lo recomiendo personalmente a nadie que trabaje así más que todo a los que siempre están en una oficina no es no es recomendable estar expuesta a una pantalla blanco durante muchas horas y para lo cual lo más recomendable es que siempre deberían de activar lo que es el modo oscuro cosa que no no me logra mucho la vista y baja no el baja el riesgo de dañar nuestra vista y eso sería todo y cualquier duda o consulta que tengan me dejan en los comentarios y estaré respondiéndoles con mi vídeo voy a subir y nada muchas gracias por haber visto este vídeo y si es que tienen alguna duda siempre ya les he dicho en los comentarios y suscríbete a este nuevo canal ayuda a crecer este nuevo nuevo canal de youtube muchas gracias chau chau